Rodríguez, gerente general de Tecolotes Dos Laredos y también a Balvino Fuenmayor, conronero Balvino, conronero del conjunto de los Dos Laredos. Bienvenidos a TVC Deportes al Día. Muchas gracias a ustedes por traernos aquí, por la entrevista. Balvino, bueno vamos a platicar de muchos temas, pero el principal, el de ayer en la noche, se les va la victoria contra Diablos, lo tenían prácticamente controlado con un Diablos que además de que acaba de cambiar de manager, pues va repuntando poco a poco. Mira, sí, como tú lo comentas, nosotros empezamos muy bien el juego, iniciamos atacando rápido con carreras, luego poco a poco fue remontando Diablos, también hay que reconocer que tienen un tremendo equipo, se jugó un buen béisbol y así es el béisbol, a veces se gana, a veces se pierda. Yo pienso que el día de hoy miércoles va a ser también un bonito juego, ya que nosotros andamos en busca de victoria y la fanaticada lo va a disfrutar. Sobre todo también, Cuitláhuac, pues son líderes, están en la parte más alta, entonces eso puede llegar a ser garantía también de espectáculo. Así es, así es, para eso se trabaja todo el invierno, para tener un equipo competitivo, los muchachos han dado el resultado y todavía nos falta un buen para temporada, pero creo que el equipo ha demostrado que va a ser líderes y va a estar en la pelea todo el año. Vamos a platicar también, gerente, sobre algo que llama mucho la atención, el tema logístico. ¿Qué juegos son en México? ¿Qué juegos son en Estados Unidos? ¿Cómo se llega a esa decisión? ¿Cómo se da también la respuesta de los aficionados, tanto en territorio norteamericano como en territorio mexicano? Sí, lo que tratamos de hacer en el invierno es ver el rol de juegos que nos asigna la liga, entonces ahí nos, ahí nos, toda la oficina de, pues, de ambos lados y junto con los dueños, con la familia Manzur nos sentamos y vemos qué días son más adecuados para cada ciudad, por ejemplo, sabemos que conocemos que los domingos son mejores en Nuevo Laredo, viernes muchas veces mejor en Laredo, Texas, entonces ahí es con, y muchas veces también, este, días festivos especiales, el famoso 4 de julio, siempre tratamos de jugar en Laredo, Texas, y así nos vamos en el invierno y vamos ajustando y ya al final ya, ya, este, pues ya lo hacemos como, como, como salió. Malvino, sé sincero, acá decimos las cosas como son. En Liga Mexicana de Béisbol, ¿en dónde encuentras mejor afición? ¿Sigue jugando en territorio norteamericano o jugando en territorio mexicano? Mira, nosotros tenemos, gracias a Dios, la oportunidad de representar a dos ciudades, como dicen, un equipo, dos naciones, tenemos el Parque La Junta, que es un estadio con mucha tradición de historia, en el cual tú puedes ver que el estadio siempre va a estar full, inclusive creo que se habla de un 85% de abonados que antes de empezar la temporada ya compran sus boletos, entonces siempre está full. El estadio del Unitray se vive un poco más lo que es la parte americana, sí va gente, sí, sí, pero también es un estadio más grande, entonces por eso a veces no lo ves en la totalidad, entonces si me dicen dónde te gustaría una final, sin duda en el Parque La Junta porque es un estadio con más tradición, pero en los dos estadios se respira un buen ambiente y la fanaticada siempre nos va a apoyar. Vale, Valvino, también, este liderato en el béisbol muchas veces llega a ser fugaz, porque conocemos por la cantidad de partidos y, bueno, de juegos que hay en el béisbol, podrán estar en la parte de arriba iniciando una serie, pero terminando la serie pueden estar en la parte de abajo, entonces, ¿qué tan importante o qué tan real es que en este momento Tecolotes de Dos Laredos esté en la parte de arriba en el standing de la zona norte? Mira, se debe, como lo estaba diciendo Cui, yo pienso que la gerencia se movió muy bien este invierno en el cual trajo muy buenas piezas, el año pasado logramos llegar a la semifinal, ellos se movieron para buscar las piezas necesarias para tratar de dar y en busca de ese campeonato, los calendarios sin duda, por lo menos ahorita nosotros andamos en una gira de nueve partidos, empezamos en Saltillo, fuimos a Durango y ahora terminamos aquí en Ciudad de México, es importante si un equipo quiere mantenerse arriba y tratar de ganar de visitante, porque eso te va a ayudar, porque como todo equipo siempre es fuerte en jugando de local, así que tú tienes que ir juego a juego, todos los equipos están muy competitivos, se está viviendo una gran pelota en el béisbol mexicano, así que no puedes, como quien dice, ponerte relax, tienes que ir todos los días a competir, a buscar victorias, porque todos los equipos andan en busca de lo mismo. Sí, sin duda, gerente, en tema, digamos lo administrativo para esta temporada 2023, ¿qué han encontrado? Ha habido cambios polémicas también, no podemos quitar las polémicas que se han vivido en torno a la gestión de Horacio de la Vega, pero ¿qué han encontrado en este 2023 que haya cambiado en la parte directiva dentro del béisbol mexicano? Mira, pues yo creo que ha habido de todo, como dices, pero al final ha habido más cosas buenas, ha habido cambios en todo, para los jugadores, para los aficionados, entonces yo creo que estamos viviendo una etapa muy bonita del béisbol mexicano ahorita. Además, la gente en México empezó a voltear mucho también al béisbol, ahora que fue el clásico mundial, con el resultado que tuvo México, hizo que mucha gente incluso, tanto de Ciudad de México como de otras sedes, se dieran la oportunidad de ir a un parque de pelota a conocer este deporte. Sí, pues el béisbol siempre, por algo le dicen el rey de los deportes en México, hubo un rato que sí medio se perdió, pero creo que el béisbol en México siempre ha sido bueno, se ha visto ahorita, no nada más en la liga mexicana, pero en grandes ligas, el éxito del jugador mexicano, y creo que ahorita, como dije, estamos viviendo una etapa muy bonita. Bueno, Balvino, no podemos negar que en Ciudad de México vuela mucho la pelota, bastante diría yo, y eso obviamente puede dar las credenciales para que puedan empatar la serie hoy contra Diablo. Mira, claro que sí, nosotros gracias a Dios tenemos un equipo bien balanceado, que hay velocidad, hay poder, es jugar aquí en Ciudad de México, como todos sabemos, corre mucho la pelota, nosotros tenemos que salir a buscar nuestros juegos, si se dan los cuadrangulares va a ser bien recibido, así de que andamos en busca, andamos en busca de ganar una nueva serie, y sabemos que el juego hoy miércoles va a ser importante para nosotros. Sobre todo porque, Diablos, como ya lo habíamos dicho, hubo un cambio de manager, hubo una, bueno, estaba habiendo una reestructuración con el cuadro Escarlata, pero Tecolotes, ¿para qué está? Seamos sinceros, ¿para qué está en este 2023? Mira, Tecolotes fue construido este año para buscar su cesta corona, el año pasado mandamos un mensaje, y nosotros mismos los jugadores, de que si creemos en nosotros, de que podemos llegar lejos, llegamos a una semifinal. Este año se mejoró muchos aspectos, tanto el picheo, se mejoró en buscar más defensiva, y el equipo anda en busca de darle esa felicidad a esas dos ciudades fronterizas que andan buscando una cesta corona. Como te comenté, todos los equipos están bien, bien fuertes, y tenemos que, la primera meta es tratar de clasificar a los play-offs, y después ir en busca de esa gran meta que va a ser la corona. ¿Cuál es la sede más complicada de visitar? Este, bueno, Tijuana siempre te carga buen equipo, así que Tijuana siempre se hace un poco difícil ganar. Aquí en Ciudad de México también, y ayer en el estadio, tú lo puedes ver, siempre andan apoyándolos. Todos los equipos andan sin duda bien fuertes, y es bien bonito, porque de eso se trata, de competir a diario, y de que todos los equipos traten de darles esa alegría a sus fanaticadas que van a apoyarlos juego a juego. Como gerente, con lo vivido hasta el momento de la temporada, ¿estás satisfecho con el trabajo? Muy satisfecho. Estamos satisfechos, pero sabemos que todavía hay más, mucho más que hacer, apenas estamos cerca de mitad de temporadas, todavía nos falta mucho para estar 100% satisfechos. El último jalón, ¿no? Como tal, que es el más complicado tal vez. Así es. Y sobre todo considerando que la vara la dejaron alta. Y qué mejor que tener ese reto, ¿no? Que la temporada anterior funja como un parteaguas para el reto principal de la siguiente campaña. Así mismo es, así mismo es. El año pasado nos fuimos para la casa, que nosotros nos fuimos satisfechos por la gran temporada que tuvimos. Nos mantuvimos casi toda la temporada en el primer lugar, y luego pudimos avanzar y llegar a esa semifinal. Pero sabíamos que teníamos que tratar de cumplir la meta que nos habíamos propuesto, y eso es lo que estamos haciendo este año, jugando duro en cualquier sede que vamos, tratando de buscar victorias. Sabemos que no es fácil, no es fácil ganar una serie de rey, pero yo pienso que todos empujando para el mismo lugar. Traemos buen a Kimi, que eso es lo bonito que traemos en el equipo, que todo el equipo está muy compenetrado. Un gran manager como Félix Fermín, que deja jugar a sus jugadores, que disfruten. Y poco a poco se están obteniendo los frutos. Tenemos que ir, como llevamos alrededor de 20, 22 juegos. O sea, ahora es que falta mucho camino por recorrer, pero hay que jugar intenso juego a juego para seguir manteniéndonos ahí arriba en la tabla. Por último, rápido. ¿Hoy se empata la serie? Hoy se empata la serie. 100% hoy se empata la serie, claro que sí. Perfecto, pues ya lo saben. Los teclotes, los laredos.